y estamos con el señor Asirio Santana, ¿Qué tema el de hoy? ¿Cómo cautivar y fidelizar a tus clientes? Vamos a, bueno, ya estamos conectados en Instagram Live para este tema del día de hoy que muchas personas quisieran de verdad fidelizar a sus clientes y también cautivar lo que es importante. ¿Cómo estás Asirio? Un gran saludo a todas las madres de la comunidad, la gran comunidad de Madre Paso a Paso. El tema de hoy es críticamente clave para todas aquellas madres que están trabajando en sus negocios y es lo que puede crear la diferencia entre la permanencia de tu negocio o no la desaparición pero una permanencia digamos menos exitosa. La relación comercial que una empresa tiene con sus clientes es realmente emocional, no necesariamente racional, porque como seres humanos nosotros razonamos con el cerebro pero decidimos con el corazón. Y por eso cada vez que recibimos un maltrato nos sentimos tan mal. Y no razonamos de pensar, bueno, esa persona puede tener problemas y quizás por eso es que me trató de esa manera porque él nunca lo había hecho. No hacemos eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? No. 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 No tomamos una actitud de retaliación y de inconformidad. Porque estamos tomando, dejando que las emociones se sobrepongan al razonamiento. Y sí, es lógico eso, sí. Y así seguiremos siendo. En la medida que nuestra inteligencia emocional de cada uno mejore, quizás podamos manejar mejor esa situación. Pero mi recomendación es, no dejemos que las situaciones con nuestros clientes se resuelvan al azar. Evitemos que eso ocurra. ¿Por qué? Porque, porque como dijo una famosa poeta americana, los clientes podrán olvidar, van a olvidar lo que le dijiste, van a olvidar lo que le sugeriste, pero nunca olvidarán cómo los hiciste sentir. Entonces, no te van a olvidar lo que le sugeriste sentir. Significa que no te van a olvidar cuando lo hagas bien, pero no te van a olvidar cuando los hagan mal. Eso es el punto importante. Entonces, sencillamente, el primer punto de cómo cautivar y fidelizar a nuestros clientes comienza por lo básico. Conoce tu cliente. Conoce tu cliente. Conoce tu cliente significa que en la medida que puedas, te sugiero, que puedas tener hasta notado en un cuadernito, en Excel, que puedes tener software, donde tú puedas tener la mayor información posible sobre tus clientes. No lo dejes a tu cabeza. Vamos a poner el ejemplo nacida de algunos cuantos puntos, tomando un ejemplo de una, de un salón estética. Sí. En un salón estética, sencillamente, la mujer va con la necesidad de arreglarse el pelo, pero la expectativa que ella tiene es que salir guau del salón. Exacto. Por eso, el enfoque de la propietaria o el propietario o quienes arreglan, es trabajar las expectativas, no la necesidad de nacida. Quiere que motivarle, hacerla sentir de esa manera que ya salga guau. Y no simplemente que fui y la arreglé el pelo y la saqué, chao, nos vemos mañana o nos vemos la semana que viene. El primer, la primera inyección de motivación debe venir del personal. Guau, pero usted quedó impresionante. O al final, en la recepción, quien nos despide, señora Nasire, pero usted quedó increíble. Está la belleza revuelta hoy. Exactamente. Entonces, fíjense el ejemplo claro de necesidad y expectativa. Quiero ir, debo ir al salón y expectativa, salí guau del salón. Entonces, usted está en el negocio de manejar las expectativas del cliente. ¿Cómo se maneja las expectativas? Primero, conociéndolas. Si conoce las expectativas que tiene, entonces ya tú vas a poder conocerlas para complacerlas y o superarlas. Entonces, conoce las expectativas de tu cliente, conoce a tu cliente lo mejor que pueda, porque mañana de repente se va la que atiende en el salón. Pero ya existe la información acerca de cuáles son los gustos y preferencias de cada cliente. Si tiene todo eso anotado, no lo está dejando al azar. Ese es el primer punto importante. El segundo punto importante tiene que ver con conocer el mapa de la experiencia que vive el cliente. ¿Qué es un mapa de experiencia? Simple, todos los puntos de contacto que el cliente tiene con tu negocio. Primer punto de contacto. Si tú estás en tu casa y vas para el salón, necesitas hacer una cita. Idealmente, porque hay horas que tú vas a ir y que es difícil. Punto número uno es facilítele la forma al cliente con que puede llamar y contactar a alguien sin que tenga trauma. Y esa es la primera fase. Porque si tú tranquila, estás muy ocupada, tomas tu teléfono, le escribes por WhatsApp a la salónera o a la propietaria. Mira, voy para allá, dime que te ocupo, ¿sí o no? Sí. Ah, perfecto. Ya le estás facilitando que el WhatsApp es el primer momento de experiencia. Porque si llaman por teléfono, el teléfono cada vez más se está volviendo obsoleto. ¿Por qué? Porque estos son preocupados, no te van a atender como es. Y si alguien que te hace la reclamación está secando un pelo, te va a ser complicado. Entonces, más de una vía de acceso en el primer punto de contacto. ¿Cuál es el segundo punto de contacto? Que cuando llegues al salón, idealmente debe haber parqueo. Pero sabemos que el parqueo es un dolor de cabeza, como tú quieras. Medida de contención importante. Si tienes como, entonces establece un valet parking. Porque valet parking le va a resolver. De que tú no tengas la necesidad de irte tan lejos a parquearte. Sino que te van a recibir ahí mismo y te van a. Entonces ya en un segundo punto de contacto, como es parquearme. No es un problema a pesar de que tengo poco parqueo. Porque tengo valet parking. Segundo punto de contacto. Tercer punto de contacto. La recepción. Desde que llego, yo quiero pensar que me van a saludar por mí. Por mi nombre, porque yo soy cliente regular del lugar. Ay sí. Uno sí se sienta bien cuando le llaman por su nombre. Exactamente. Entonces desde que tú entras a un lugar que tú vas con frecuencia. A un lugar que tú compras con frecuencia. Tú quieres que te distingan. Y el primer punto de distinción es tu nombre. Porque te hace sentir que ya te conocen. Y que eres importante para el negocio. Es importante, Asirio. Estamos haciendo este ejemplo con el salón. Pero lo podemos tomar para cualquier negocio. Entiéndase la que hacen postre. Que desde que llama esa persona. Hola, doña Isabel. ¿Cómo está usted? Ay, recuerdo ese bizcocho que le hice. Usted recuerda el bizcocho de naranja. Que tanto le gusta a usted y a su nieta. ¿Qué le pareció, doña Isabel? Ay sí, mira, mira. Y yo te estoy llamando, por cierto. Era para otro postre. Pero hazme un cuarto de libra de ese bizcocho. Que tú me estás diciendo. Es verdad, a mí me fascina. Y es cómo conocer a tu cliente. Y cómo agradar a tu cliente. Porque mira, el cliente tal vez me llamó para mandarme a hacer unos polvorones. Uno dedito de novia. O cualquier otra cosa. Pero saber el gusto de ese cliente. El que te contesten con, recordando tu nombre. Una experiencia de ese bizcocho que tanto le gustó. O de esa ropa que te compró. Y dice, wow, yo recuerdo ese post que tú subiste con ese vestido. Ay, Luisa, te quedó espectacular. Uno comienza por ahí. Le dice, dime para qué soy buena. Y tú vas a ver que ella te iba a comprar una blusa. Pero hay otro vestido. Y se va a llevar otro vestido. Así es. Porque tú te sientes faltando en tu vida. Emocionalmente con ese negocio. Con esa asesoría. Con esa personalización que están haciendo contigo. Entonces, si me voy al cuarto punto de contacto. Igual, como bien has hecho. Recreándolo no importa el negocio. Tiene que ser con el servicio que voy a dar. Entonces, si el servicio que voy a dar tiene que ver con que llegué al salón. Ya me van a atender. Yo estoy en buenas manos. Y mi expectativa se va a cumplir en la medida de cómo me van a atender. Que si me van a dar las mismas cortesías que siempre me han dado. Que si me trajeron mi copa de agua. O mi té frío. Mi té frío. Si usted está acostumbrada a las cortesías. Nunca, nunca las retire. ¿Por qué? Porque ya son parte de lo que yo me merezco. De lo que yo me gané. Entonces no vengan. No, es que no hay té frío. Y menos que se cuele por ahí que diga. Que lo están quitando porque quieren ahorrar dos pesos aquí ahora. Sí, que también. Ay, Dios mío. Yo estuve de un sitio así. Que le quitaron el té frío. Y digo, bueno. Yo que venía por el té frío también. Ya lo están quitando. Así que vaya acostumbrándose a su vaso de agua. Es duro. Oh, Dios. Un punto importante. Este es uno de los más importantes. Recuerden. Empleados, colaboradores felices. Convierten clientes felices. Toda persona que trabaje con usted. Ya sea que usted tiene una persona más. O tiene cinco más. Usted tiene que crear el ambiente. De que. Todo el que trabaja ahí. Tiene la misma visión. Y el mismo enfoque suyo. De que el negocio funciona a través. De los clientes felices. Pero no es que tú le digas a la persona. Mira, tenemos que hacer los clientes felices. Y tú le estás echando un boche a la persona. No. No va a funcionar. No va a funcionar. Porque te van a hacer un teatro. Y después. Se apandillan con los clientes. Y dicen. Si usted encuentre una oportunidad por ahí. Avísenme. Porque mire. Trabajar con esta doña es un lío. Porque usted no está desarrollando una cultura. De entender. Que sus colaboradores. Independientemente de todas las necesidades que tienen. De las presiones que tienen. Las necesidades que tienen en su hogar. Ellos son sus mejores aliados. Porque la suma de sus colaboradores. Nueve de cada diez contactos con los clientes. Es de ellos. No suya. Usted no puede hacerlo todo. Usted no tiene la oportunidad. Y la capacidad. De atender todo. Por ende. Si hay más personas. Que tienen contacto con los clientes. Ellos deberían comportarse. Tan contentos como usted. Partiendo de la premisa. Que usted como propietario. Cree en eso. De mantener a los clientes felices. ¿Cierto? Por ende. Si yo debo desarrollar un programa. De fidelizar. A mis colaboradores. ¿Y cómo lo podemos hacer eso? ¿Se puede fidelizar. Fidelizar a los clientes? Fidelizar a los colaboradores tuyos. Primero que tus clientes. Ok. A tus empleados. Sí. Porque ahí. Si ellos no están conmigo. Ellos son los. Uno dice. Durmiendo con el enemigo. No están contigo. Están contra ti. Y si uno es de los. De los jefes. De que. No está atendiendo su negocio. Pues espere lo que lo van a destruir. En tan solo. Dos semanas. Porque entendemos. Los que somos propietarios de negocio. Que los empleados nos tienen. Van a estar agradecidos. De por vida. Porque tienen un empleo con nosotros. Si usted. Imagínese. Crear un ambiente laboral. Donde. Las personas sientan el deseo. De salir de su casa. Y llegar a un lugar. Tan agradable. Para trabajar. Que lo haría hasta de gratis. ¿Por qué? Porque en su casa. También tienen problemas. Si. Ambiente de su. Si el ambiente de su trabajo. Es. Igual o peor. De un ambiente negativo. En su casa. Entonces. Sencillamente. Es una persona infeliz. ¿Cómo usted espera. Que dé un buen servicio. Una persona. Con esa. Situación. No puede. Colaboradores y empleados felices. Generan. Clientes felices. Por ende. Hay que hacer un trabajo. En profundidad. Serio. Para usted tener. Sus colaboradores. Sus aliados. Felices. Para que puedan transmitir. Esa misma sensación. Eso se da en ocasiones. De manera. Como dicen. Esporádica. Aleatoria. Pero cuando usted puede programarlo. Es mejor. Ahora. Sí. ¿Y cómo se hace? No es simple. Defina los roles. Que cada quien va a cumplir. Y muéstrele. Cuál es. El rol ideal. Que él debe hacer. En lo que hace. Hay una persona. En el salón de belleza. Que brinda. El té frío. Una señora. Ella lo único. Que tiene que saber es. Doña Isabel. Brindar el té frío. Es importante. Las personas. Se sienten bien. Con este calor. Y ese tecito frío. Que usted hace. Los hace sentir felices. Es importante. Es importante. Que usted mantenga. Siempre. Ese mismo sabor. Siempre. Que el té llegue frío. Porque en esa misma medida. Ellos se van a sentir agradecidos. De usted. Porque ella sabe. Como hacer felices. A los clientes. Desde la simple función. De preparar su té frío. Y ella está clara. Doña Isabel. Va a poner su mejor en pecho siempre. Para que siempre. La lápiz. Le digan. Guau. El mejor té frío. Que yo me bebo. El de doña Isabel aquí. Porque lo hace el corazón. De ella saber. Que está haciendo. Algo que hace felices. A otras personas. Es lo mismo que. La persona de vigilancia afuera. La persona de vigilancia afuera. Saluda con buenos días. Y le abre la puerta a la persona. Y él sabe. Que ese es el rol. Que él debe hacer. Y lo hace bien siempre. Entonces. Él está participando. Del proceso. De convertir clientes felices. Eso sí es cierto. Y ahí. Ahí. Se da también el asunto. De que cuando. Ese. Ese cliente. Es recibido. Por el personal. Que. Que te hace sentir bien. Yo particularmente. Me gusta. Aprenderme los nombres. De esos empleados. Que me hacen sentir bien. Porque. Cuando. Ellos me reciben. Saben decir. Buenos días. Doña. Que bueno. Que llegó. Entonces. Yo reconocer. Esa persona. Que también. Me está dando. Los buenos días. Hay lugares. Que yo voy. Que yo no tengo que decir. Qué es lo que voy a. Como dicen. En la mañana. Tomarme café. O la leche con café. O ese pastelito. Y lo tengo que decir. Ellos. Me lo sirven. Y punto. Es tan. Tal. Bueno. Tú sabes. No vamos a mencionar nombres. Pero yo sé llegar. Sé decir. El nombre de la persona. Y ellos saben hasta en qué mesa yo me siento. Y si yo digo. Y ese bizcocho es nuevo. Él me dice. Pruebe esto. Ya tú sabes. Que ya yo me llevé. Ya yo compré un pedazo de bizcocho. Porque son las atenciones. Y es en todos los negocios. Que uno debe de sentirse bien. Por esa persona. Que guarda. Como digo yo. Esa base de datos. De todo lo que a nosotros nos gusta. Como clientes. Hay una historia. Que yo tengo. De cuando yo vendía. Jeans. En la universidad. Y. Yo recuerdo. Que esa marca. Lee Cooper. Me dijo. No. Ya tú no puedes vender más jeans. En la universidad. Porque tú vas a ser un uniforme. Todo el mundo en jeans. Y yo recuerdo. Que. Llevaba una. Base de datos. De ese cliente. Que me compraba. La talla. El color. Todo. Lo llevaba. En un cuadernito. Como tú dijiste. En un cuadernito. Que me hacía saber. El gusto. De ese cliente. Y. Yo. También. Las fechas importantes. De ese cliente. Que si. Estaba casado. Que cuando era. El día. De su. De su aniversario. Las facilidades. De pago. Que le daba. También. Para ese aniversario. Miren. No se olvide. Que por ahí viene. El aniversario. De ustedes. Regálese ese jean. Porque. Yo recuerdo. Que su esposa. Me dijo. Ay ese jean. Yo quiero comprarme uno. Así. De talla bajito. Sorpréndala. Entonces. Le facilitaba. También. A la gente. De. De que. Lo que podía. Pasar. Si usted. Le compraba. Ese jean. Que yo estaba. Vendiendo. Porque. Le iba a gustar. Y usted. Iba a estar. También. Feliz. Así es. Incluso. Si usted está diciendo algo. Y te agradezco. Esa. Esa mención. Porque aquí viene. El otro punto importante. De cómo cautivar a los clientes. Y fidelizarlo. Y es que es. Al César. Lo que es del César. Como dice el Díaz. No todos los clientes. Son iguales. Exacto. Si. Tú debes tratar. A ciertos clientes. Mejores que el resto. Cómo va a ser. Si. Yo dije mejor. Yo no he dicho que a unos bien. Y a otros mal. Todos los clientes. Merecen respeto. Y buen trato. Ahora. Hay algunos clientes. Que merecen un mucho mejor trato. Que otros. ¿Por qué? Si. Ey si. Espérate. Es cierto. Porque yo tenía esos clientes. Que me compraban. Que yo no tenía que decirles. Mira. Recuerda depositarme. Paso por tu casa. A cobrarte. No. No. Yo tenía esa gente. Que. Que yo le podía. Yo le preparaba una funda. De ropa. Y se la podían llevar a su casa. Y yo estaba tranquila. Porque yo sabía que ese 15 y 30. Yo no tenía que preguntar. ¿Por qué me depositaba? Yo nunca tuve quejas de esas personas. Y yo le decía. Sé juez de tu propio crédito. Y a mí me encantaba. Porque esa persona me compraba. Lo que yo le mostraba. Me compraba. Y yo no tenía problema. Por el pago. Nunca tuve problema con el pago. Y todavía. Al son de hoy. Tengo relaciones con esos clientes. Ya hace más de 18 años. Así es. ¿Por qué? Porque los clientes importantes. Que son responsables. Del mayor volumen de compras. Nuestras. Requieren. Eso es lo que llaman la ley de pareja. Que son un grupuito de clientes. Que tú tienes. Que son responsables. De una buena parte. De la continuación de tu negocio. Entonces. Se necesitan un trato especial. Y ese trato especial. Debe venir. De que usted debe profundizar. En qué a esos clientes. Realmente le interesa. Y cómo usted tiene que estar. Permanentemente. Buscando formas diferentes. De cómo cautivarlos. Porque esos clientes. Ustedes tienen que blindarlos. Blindarlos. En el sentido de que. Son suyos. No son de más nadie. Y todo el resto del personal. Que trabaja con usted. Debe saberlo. Debe saber el nivel de importancia. Al igual que usted. Por ende. A esas personas. Cuando llegan. Primero lo hacen sentir. Diferente al resto. De los demás clientes. Que puedan estar ahí. Para que los demás. Entiendan. De que si a una persona. Le están dando un trato. Tan especial. Es porque se lo ganó. Entonces tú mandas. Un mensaje muy positivo. De a mí me gustaría. Que me trataran así. Y te hacen la pregunta. Ustedes a su lado. No lo tratan bien. Porque la persona. Que no. Nos trata muy bien. Se atiende con todo aquí. Nos trae a sus familiares. Y entonces tú le das la explicación. De la persona. Ya no se siente mal. Sino que se siente bien. De que si se quiere sentir así. Ya sabe lo que tiene que hacer.